Será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán los míos también Si tú me dices ven, todo cambiará Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Y reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi capaz Si tú me dices ven, lo dejo todo Y me encuentres en la calle, perdida, sin rumbo Y en el lado, si tú me dices ven, lo dejo todo Un saludo para la Asociación América Más Cariño No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Y reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Bueno, muchas gracias Y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo Y en el lado, si tú me dices ven, lo dejo todo Bueno, muchas gracias